Digo yo me voy a capela Digo yo me voy a capela Digo yo me voy a capela Contigo yo me voy a capela Tú sabes que es más rico chingar sin condón Ese dotito está lindo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera cogemos un notón Bebemos, roleamos, enrolamos y prendemos un blón Me voy a capela y no me importa En esa chorillo gasto la torta Encima se monta y se revolca Empieza a soltarse cuando se da boca Champaña, no le gusta el boca El pantalón me abajo se le ahorca Yo siempre le causo múltiples olgas Amor, yo le envié el pin y al hotel le frenó Fumando y bebiendo Lincoln se venó Antes usábamos condones pero ya no Yo se la mamé y ella me lo mamó Yo fui el que le entrenó Pero todo callao que se que entrenó Que se que entrenó Ella se encariñó Desde la primera vez que me le trepa encima Toda la espalda me arruñó Ahora lo dice que soy yo Dice que soy yo el mejor que la rompió Se le babió, se la vivió Baby Ney se la bebió Esta diabla conmigo después se jugó Vamos la bellaquera Con tus pantas y rosita pantera Tú siempre vas a recordarme Como recuerdan al Tonkin Cantera ¿Dónde está la soltera? Mis putas no son guardias pero todas coberan Vamos a hacer un negocio Si me das las tetas te doy la cartera Gata, gata el rosario, tijera Con su amiga se vuelve tijera Piedra, papel y tijera Amanece chicando y chique con ojera Oye Tu mujer me llamó pero me lo mamó Nunca le meto y exagera Tengo la delantera A la puta más fresca la meto en nevera Contigo, contigo, contigo Yo me voy a capela y tú sabes que eso no se le hace a cualquiera Y se dice que tu novio es chótico, perra Está ahorrando, ella pronto se opera Yo le doy sin usar profilásticos Y a su panty le rompo el elástico Hoy tiene dildos de goma y de plástico Yo soy más bellaco que romántico A capela pero la echo afuera Me llevé de la selva otra fiera Y se lo doy como ella lo prefiera Dicen que la vencí de la tercera Y tú y yo en un cuarto haciéndonos canto Luzas de micrófono y yo ni le canto Por mí le llegó a la isla del encanto Me protegen en la ciudad y en el campo Pero contigo Hoy yo me voy a capela Sabes que me gusta chingar sin condón Mientras me venía ella me lo mamó Y le tiraba whipped cream y nutella Y sin pensarlo se lo atragantó Y de mi pila hice un par de povos Contigo yo me voy a capela Tú sabes que es más rico chingar sin condón Ese dotito está lindo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera cogemos un otón Bebemos, roleamos, enrolamos y prendemos un blanco Contigo yo me voy a capela Me muevo y le saco a bichuelas Tú me gustas de que estábano en la escuela Yo soy el gallo que la pone loco y le clava la espuela Le pone las dos manos y como quiera no lo agarra Ella hasta llora cuando el loco la agarra Pero de placer Su deseo es volverme a tener De calcó el vibrador centro Apuñala y como quiera a mí que me quiere tener Yo quiero que tú veas cuando viras los ojos Antes de entrar lo primero lo moja Contigo yo me voy a capela Porque tú me gustas Ando en la calle fumando y borracho Buscando a mi puta Me voy a capela Donde sea, donde quiera Le he metido pepa Le he metido pepa Acapeloki más que contigo Te le eché la boca y en el ombligo Nunca te obligo tampoco a tortigo Y tú amiguita curiosa conmigo Que rico sin condón Lo meto a tajón Joma el hombre Pro dublón Ojo chino Come jocón Paso de la copa de vino Cojo un notón A chorro Eh, ya se vino Un vacilón Contigo a capela Aunque te peña Me graba chingando Pero no lo enseña Te hiciste la teda Pa' que te ordeñe Y posiciones nuevas Pa' que te enseñe Contigo yo me voy a capela Sabes que es más rico Chingar sin condón Y ese totito Está listo Y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela Con la bellaquera Cogemos un notón Goliamos, bebemos, chingamos Y prendemos un bro Contigo me voy a Wero Chupa como vampiro Como media te viro El chinón como Ichiro Los parchos anticonceptivos Adentro te la tiro Me mira y te miro Me llama y yo le llevo al tiro Pa' darte castigo Debajo el ombligo Cien mil de la cuenta retiro Par de joyas en diamantes Y en zafiro La que no te castiga Verá medio manilo Conmigo estás toda mojada Como Río Nilo Cuando te voy a verme de pilo Ponte boca abajo En posición de cocodrilo Con los dentines Y si quieres te ventilo Bebido el Versace Lo pa' ti te hilo Para esa popola Tengo a mi pupilo Me meto a una roll Y vuelvo y te aniquilo Ya